hola para mí es muy grato estar contigo en esta nueva entrega de la cual voy a hablar sobre la herramienta GLPI es una herramienta con la cual ya llevo trabajando un par de años y me ha parecido bastante interesante y quiero compartirte información sobre esta herramienta para que por qué no la puedas utilizar más adelante bien lo primero que debemos saber de GLPI como tal es que es una herramienta de mesa ayuda totalmente gratuita está dentro de la categoría del software libre permite brindar gestión de incidencias problemas y cambios según el marco de referencia y asimismo esta herramienta nos permite manejar notificaciones mediante correo electrónico como te decía anteriormente es una herramienta de carácter web en el lenguaje de programación php y el motor de base de datos mysql y es totalmente extendible para el manejo de inventarios y reservas son los tres pilares de esta herramienta bien ahora veremos a continuación las características más relevantes encontramos que nos permite controlar permisos mediante perfiles de usuario aquí los distintos usuarios que van a tener acceso los podemos categorizar en distintos perfiles también brinda la posibilidad de integrar varios sistemas de autenticación aquí hablamos de directorio el dap directorio activo y por supuesto autenticación propia de la herramienta esta herramienta ya cuenta con 14 idiomas distintos de traducción para las distintas etiquetas y para los distintos mensajes que nos salen en ella asimismo podemos generar y exportar informes estos dentro de los formatos pdf y archivos planos csv también en las pantallas tenemos listas desplegables que son configurables esto quiere decir que podemos agregar o quitar información o campos dentro de los que se encuentran disponibles para cada lista de información otros aspectos adicionales muy importantes también es compatible con dispositivos móviles esta herramienta nos permite crear una base de conocimiento de lecciones aprendidas también gestionar y controlar los distintos tipos de archivos que queremos que se suban a la herramienta asimismo cuenta con una alta gama de complementos o plugins gratuitos que nos van a permitir ampliar su funcionalidad y estos plugins en general son de muy fácil instalación y todos cuentan con documentación al respecto también a nivel de mantenimiento permite generar copias de seguridad directamente por la interfaz bien te voy a mostrar algunos pantallazos de la herramienta lo que se puede ver a grandes rasgos y espero en próximas entregas mostrarte ya el manejo dentro de la herramienta específicamente para la última versión que hay al momento de grabar este vídeo que es la 0.90 bueno aquí las cuentas de las redes sociales donde me puedes encontrar en facebook twitter y lógicamente en youtube por último en la parte inferior tienes para que le des me gusta para que te suscribas al canal y bueno nosotros nos estamos viendo en una próxima entrega adiós